Ciudad de México, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una comida privada con 12 empresarios del Grupo Monterrey. Leer también. Leer también, propone a MLO a Juan Ramón de la Fuente como embajador ante la ONU. El próximo jefe de la oficina de la presidencia adelantó que López Obrador se reunirá con 4.000 empresarios de Nuevo León en el mes de septiembre. Romo aseguró que esta reunión fue buscada tanto por AMLO como por los empresarios para dialogar. Propone a AMLO a Juan Ramón de la Fuente como embajador de México ante la ONU. Fotoamlo.org.mx Andrés Manuel López Obrador aseguró que el encuentro fue en buenos términos porque los empresarios dijeron estar dispuestos a invertir. En esta nota, transición nuevo gobierno AMLO o Grupo Monterrey Obrador y Romo.